muy buenas chavadas gente pipo que tal como estamos yo soy cemtex y estos son unas gafas gunnar de las cuales vamos a hacer un unboxing y poseer revisión más que un unboxing va a ser un unboxing fugaz muy rápido básicamente porque desempaquetar unas gafas aunque sean unas gunnar no tiene demasiada ciencia pero en fin como está de moda vamos a hacerlo bien hecho estas gafas son la unión de los esfuerzos de steel series que como todos sabemos fabrican periféricos y accesorios para videojugadores y también de 6 que fabrica las ópticas cal 6 preparadas para el terreno profesional y también amateur en cámaras fotográficas lentes digitales muchos teléfonos móviles y también fabrican las viseras de los astronautas los que van a la luna pues necesitan un tipo de que está muy concreto que les proteja de la luz solar así que vamos a abrir el producto y lo primero que nos encontramos que sobresale aparte de obviamente de las gafas es una especie de manual de instrucciones y amigos incluso para unas gafas es necesario manual de instrucciones una funda la fundilla para no tener las gafas tiradas por ahí que queden más o menos resguardadas es de ese material que permite también limpiar a los cristales y también por supuesto tenemos las gafas que vienen aquí dentro y las protegidas así que las abrimos se dejan abrir eso es aquí tenemos las gafas muy ligeras de acuerdo tienen algo de flexibilidad y torsión pero no en exceso esta montura de aquí en la pieza que une los dos cristales no es que uno a los dos cristales siempre sirve también para para las espumillas los plastiquitos que van encima de la nariz y se utilizan también para atornillar las gafas para que uno a los dos cristales es una una pieza que parece de metal pero lo que sí que seguro que ese metal son las varillas de acuerdo en su totalidad es decir tornillería de metal en los cristales que de hecho en los cristales no que es plástico acuerdo la bisagra también de metal tornillo de metal importantísimo porque hay una marca que se hizo muy popular hace unos años que vendieron gafas a camiones una barbaridad pero eran de plástico y el problema principal que tienen era que los tornillos eran también de plástico y se acababan jodiendo directamente pero es el caso de las gunar como decimos toda esta pieza todas las varillas de ese plástico a excepción de la parte final que es donde ponemos las orejas los oídos que es de plástico de acuerdo y también la tornillería en forma de dos varillas que sobre todos los cristales lo que le dan un aire además de bastante bastante futurista a muy ergonómico de acuerdo vamos a profundizar un poquito la revisión plástico y metal son los únicos materiales utilizados en la fabricación de las gunar las gafas aumentan el contraste para una mayor eficacia y precisión en el juego mejorar los detalles para una visión clara y precisa reducen el deslumbramiento a la vista borrosa mejora la resistencia visual para poder prolongar las sesiones de juego y reduce la fatiga visual y previene la sequedad de ojos el protector visual está atornillado la montura con metal y está cortado de manera que se amolda la forma de la nariz aumentando de este modo la comodidad durante las largas sesiones de juego bueno pues desde que hice el unboxing hasta lo que estáis viendo ahora mismo han pasado cuando ha pasado no mucho unos 10 12 días unos 10 en los cuales he podido probar las gafas con bastante intensidad y en distintas condiciones de luz condiciones de luz me refiero a que no es lo mismo trabajar o jugar teniendo luz de día indirecta o directa que trabajar solamente con luz ambiental o pequeñita luz que normalmente utilizamos cuando 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 es de noche de acuerdo porque es mucho más fácil concentrarnos en la pantalla y en nuestro juego y en fin he podido probar un poco las condiciones sensaciones experiencia y demás bueno pues ese tipo de productos por supuesto como 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 son siempre personales intransferibles la utilidad o el servicio que le dan a uno no tiene por qué ser exactamente el mismo que le daría cualquiera de vosotros que podéis estar haciendo el vídeo así que lo que he hecho ha sido buscar un poquito por internet e intentar recoger cuáles son las principales dudas que os plantéis a la hora de tener estas gafas de las más destacadas por ejemplo considero que es el hecho de que mucha gente pregunta por qué estas gafas se hace tantos años que se están matando marcianos porque precisamente ahora estas gafas son como una especie de necesidad no es que sea una necesidad de acuerdo pero sí que que ayudan de acuerdo los juegos y el ritmo de vida nos nos está empujando a pasar cada vez más horas delante del ordenador sobre todo hay una una oleada de unos años hace aquí de muchos videojugadores que quieren dedicarse profesionalmente a matar marcianos y esto implica entrenamiento como si fuese un deporte que de hecho algunos países está considerado como tal deporte de marcianos videojuegos y esto implica pasar muchas horas delante de la pantalla aunque no pasemos muchas horas a nivel de entreno profesional delante de la pantalla así que pasamos muchas muchas horas delante de una pantalla grande o pequeña da igual si no es la del ordenador del trabajo es en el ordenador del instituto donde estudiamos de la academia si no es en con videojuegos es con una tableta que está muy de moda los últimos años y si no con el móvil directamente en el ascensor en el parque en la cena niño deja el móvil que estamos en familia vale sabéis de qué es lo que estoy hablando verdad pues bien llega un momento del día en que la vista dice basta basta nosotros pasamos olímpicamente porque queremos más una partida más dios mío las cuatro de la mañana mañana me van a echar del trabajo o mañana no me dejan entrar en clase de acuerdo bien ahí es donde entran en juego las gafas queramos que no nos estamos empujando a nosotros mismos a sacar tiempo de sueño para jugar a videojuegos de acuerdo no debemos quitarlo de tiempo de estudios ni debemos ni podemos sacarlo de tiempo de trabajo porque si no nos echan es así de sencillo de acuerdo todos tenemos nuestras obligaciones familiares a todos nos gusta tirarnos en el sofá después de cenar cinco minutos después de comer a ver qué echan pim 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 pam dios mío dos horas después y claro entonces llega un momento que dices bueno ahora que tengo 8 7 6 horas por delante del sueño voy a restarle un poquito de sueño voy a jugar si os fijáis siempre que siempre que estoy mencionando el hecho de jugar de noche significa que es de noche de acuerdo sabéis esa sensación de cansancio de la vista que os pican los ojos que os dais que os hacéis así no hay manera y o qué sueño que sueño que sueño y demás pues al sueño en sí se le suma otro efecto, que es el hecho de que la vista, o sea, está diciendo lo que os he comentado hace un momento, la vista dice ya está bien, basta, ya no puedo más, la vista está cansada, los ojos tienen un aguante físico y, importante, no tiene recambios en nuestra vida, a menos que nos lo pongamos de cristal, pero bueno, no es el caso, entonces ahí es donde estas gafas entran en juego, ¿de acuerdo? Contribuyen a que la vista trabaje de una forma mucho más relajada, aumentan el contraste, reducen el brillo de las pantallas y monitores, aunque sí que es cierto que la mayoría de pantallas y monitores dedicados a videojugadores ya vienen en mate, con una robosidad que evita que el brillo se resprenda de la pantalla, por así decirlo, y básicamente lo que hacen es relajar la vista, evita que nos escueza y evita pues que nos llore muchas veces y nos ayuda a aguantar un poco más y cuando lo digo un poco más, no me refiero a segundos o minutos, sino a largas horas y aquí sí, pues puedo hablar por experiencia y podemos básicamente pasarnos mucho, mucho, mucho más tiempo delante de una pantalla a una distancia considerablemente corta, cuando me refiero a considerablemente corta me refiero a la distancia que hay entre un usuario videojugador y su pantalla que no un usuario televidente que está viendo el televisor que está a una distancia bastante más grande, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Esto creo que es la explicación básica del por qué utilizar este tipo de gafas. ¿Recomendables? Sí, totalmente, pero lo que más se está preguntando la gente por lo que he visto en internet es que si el plástico es de color amarillo, ¿qué ocurre con la vista cuando el punto de mira está atravesando ese plástico de color amarillo? Es decir, ¿lo vemos todo amarillo? A ver, ¿lo vemos todo amarillo con estas gafas? Sí, pero atención porque tiene truco. Es más la sensación de su gestión, de creernos nosotros mismos que lo estamos viendo todo amarillo porque lo vemos todo a través de un cristal amarillo que no la consecuencia de la acción en sí. Es decir, probablemente si nosotros pensáramos que eso es una gafa normal y corriente, no lo veríamos todo amarillo, ¿de acuerdo? Es más una sensación que el hecho en sí, pero eso no implica que no lo veamos todo amarillo. Lo vemos todo amarillo, pero al cabo de los segundos nos olvidamos porque cuando nos concentramos en el juego o lo que estamos haciendo, que no tiene por qué ser necesariamente jugar, sino que nos vamos al baño a saltar la nevera o ver qué está haciendo nuestra madre, nuestro hermano menor a la habitación de al lado, esa sensación de que lo vemos todo amarillo, ha desaparecido por completo. Fijaos, en los últimos años los monitores y televisores tienen varios modos de configuración, ¿de acuerdo? Modo cine, modo juego, modo deportes, ¿de acuerdo? Seguro que todos los que estás viendo este vídeo estáis pensando, pues sí, mi televisión lo tiene. Bueno, pues los monitores de una calidad mucho más elevada y no precisamente excesivamente caro, sino quiero decir que son opciones que se pueden encontrar en cualquier monitor. Hay diferentes grados de calibración de temperatura de color, ¿de acuerdo? Por ejemplo, básicamente existen dos modos de calibración de temperatura de color. El modo azulado o modo frío, que lo vemos todo con un tono azulado, una sensación de como si hubiese un velo azul que lo cubre todo y una calibración de temperatura de color más cálida, ¿de acuerdo? Que es más amarilla. Este tono amarillo es como lo vemos nosotros todo a través de las gafas Gunnar, pero es una sensación, es un tono, ¿de acuerdo? Los verdes siguen siendo verdes, no son amarillos. Los azules siguen siendo azules, no son amarillos. Y los rojos siguen siendo rojos, no son amarillos. Y como todo el velo de color amarillo, todo el velo de color amarillo es uniforme, la sensación de que es amarillo se detiene. Claro, ¿esto cómo representa? Que tengo que demostraroslo en un vídeo. Pues muy sencillo, desde el momento que yo me he puesto a grabar, estáis viendo estas imágenes a través de las gafas Gunnar con plástico amarillo y no me estáis viendo amarillo, ¿a que no? Bueno, bien, voy a demostraroslo. Voy a acercar la mano. Señora, no se asuste, que sigue siendo yo, aunque me vea las manos muy grandes. Así que delicadamente para no hacer ningún estropice con la cámara, voy a separar lentamente las gafas, ¿vale? Y ahora estáis viendo, como me estáis viendo, bueno, a través del plástico de color amarillo, ¿de acuerdo? Es simplemente una sensación. La sensación de color amarillo desaparece cuando ya lleváis, nada, lleváis segundos con las gafas, ¿de acuerdo? Eso sí, es más el efecto contrario que no el efecto amarillo en sí, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo os estoy viendo, o sea, vístete, hace el favor. Dios mío. Bueno, decía, yo ahora mismo no os veo amarillos, os veo tal y como sois, yo veo la cámara tal y como es, veo lo que hay detrás de la cámara tal y como es y demás, con un velo amarillo, ¿de acuerdo? Pero cuando ya llevas un rato utilizándolas y haces así, dices, uf, qué azul está todo, ¿de acuerdo? Es la sensación de azul que os decía antes del monitor y la sensación de amarillo que os decía antes de calibrar la temperatura de color, ¿de acuerdo? Azul en frío, amarillo en cálido. Quedaos con estos conceptos, azul en frío, amarillo en cálido, porque posiblemente esos son los modos de calibración que tenéis en vuestro monitor. Y seguramente muchos de vosotros cogeréis el mando manual y diréis, anda, pues sí, pues antes tiene razón, ¿de acuerdo? Bueno, esto es básicamente lo que quería contaros al respecto de las Gunnar. Yo quisiera agradeceros a todos que hayáis visto este vídeo. Espero haber resultado básicamente las principales dudas que hay alrededor de este producto, pero os invito a que aquí debajo en el cajón de comentarios preguntéis todo lo que queráis preguntar al respecto de estas gafas y hoy voy a hacer lo posible para responderos a todos, ¿de acuerdo? Gracias por haber vivido, suscripciones, likes, retweets y esas cosas que siempre se agradecen pero nunca lo suficiente, son bienvenidas. Nos vemos otro rato. ¡Hasta ahora!